¡Vámonos a bailar! Que mañana está de fiesta CNK Scream Chavitos Gas Bratón Beta Así llora el acordeón Maldito Pablo Fantasma Por tu calidad de experiencia Cuenta con esta presencia De la siente el pago ¡Vámonos a bailar! ¡Hasta aquí! Sieve Fantasma Los Quiermenes Manuel Guerrero La banda de San Juan de Guismanalco 77 Pluchino Charol Organización A2 Daiger La regresa mi pueblita La fiesta de carnaval La regresa mi pueblita La fiesta de carnaval A tomar esos traguitos Saludos El sonido Panamá de Houston Dexal Angelica Gutiérrez A tomar esos traguitos Barrio Boys Angelito Roque Barachakis Y los caudillos Ángeles Salama Y Luis Belén Belén y Beto Fandamero Organización Bofos Edunini Mi pequeña Marilyn Garbis Chacales 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 San Juanito Isla Huaca Ese Huaco y toda la organización de payasos Les gusta la cumbia Chacales Mirenlo Patas Gaza De Peñango New York Beto Guera Juanito Flos Ese Polipul Chino Negro Angelino Roque Zacatrip Banda de Guerrero Juárez de la 18 Chamangones Estrella loca Inalcanzable Fantasma Chacito Baby Baby La señorita de Tultitlanes Paco Margarito Vázquez Ándele prendida TV O no TV Desde Los Lugas Más Era la Selly El Más Nos Más Que Vialidad del Estado Báilenlo